Preparación antes de dormir 7 de enero del 2019 Rabash, artículo 12, 1988 ¿Qué son la Torah y el trabajo en el camino del Creador? Dado que la esencia de nuestro trabajo es lograr que le cura adhesión con el Creador, como está escrito, aferrarse a él, se deduce que la Torah es el medio para adherirse a él. Es decir, mientras aprendemos Torah, deberíamos tratar de ser recompensados con la condición con el que lo usa. Esto se hace a través de la vestimenta que es la Torah en la cual el Creador está vestido. Amén. 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 Amén.